Ave, ave, ave María, la virgen del dueño sonríe de amor, cuando te asusimos a matar. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos. Vamos a empezar el día de la saltación a la danza. En esta plaza que ha quedado tan bonita. Y vamos a empezar con el acto. En 1982, la Asamblea General de la UNESCO declaró el 29 de abril como Día Internacional de la Danza con el fin de celebrar su universalidad atravesando todas las barreras políticas, culturales y étnicas. Por ello, y dentro de las celebraciones que se realizan para celebrar este día, hemos decidido organizar este acto porque nuestro pueblo tiene la obligación de ocupar el lugar que se merece dentro del mundo de la danza y el folclore. Las primeras noticias escritas sobre la danza de Albelda las encontramos en el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1753, donde leemos que el Ayuntamiento de Albelda gastó mil reales en fuegos, gastos de predicador y danzadores para el día de su patrona, y que esto se hacía así en el último quinquenio, es decir, en 1748. Aunque, según diferentes estudios, los orígenes de la danza los podemos situar en torno al siglo XIV. Además, nuestra danza siempre ha tenido un carácter religioso, ya que su finalidad es interpretarla en las profesiones de nuestra patrona de la Virgen de Bueyo, ya sea como gesto de ofrenda o de petición. Por ello, hemos querido que ella también esté presente en este acto. Todo esto se convierte en la danza en la tradición más antigua y representativa de nuestro pueblo, debido a su simbolismo y a la necesaria participación en ella de diferentes personas y generaciones. Por todo ello, desde el Grupo de Danzas, y con la colaboración del Ayuntamiento de Danzadores Rectados, porque una vez que se es danzador, se es danzador para siempre, hemos decidido organizar este acto de la asaltación de la danza, porque estamos orgullosos de nuestra tradición, de nuestra danza y de nuestro pueblo, y queremos que todos os sintáis orgullosos de ella. Para la realización de este acto, hemos querido contar con todas las personas que a lo largo de muchos años se han vestido de danzador y han ofrecido su esfuerzo y trabajo a la Virgen de Bueyo. Por ello, este acto, además de otras danzas, se interpretarán las danzas que durante siglos realizaron nuestros antepasados y que han llegado hasta nosotros gracias al trabajo de mucha gente. Comenzaremos con el Grupo Infantil, que interpretará la danza de iniciación que es originaria del Valle del Paz, en Cantabria. Esta danza es de las primeras danzas que a los niños se les enseña, debido a sus pasos sencillos y repetitivos. Y a continuación, el grupo de danzas de los mayores interpretará el árbol. Las danzas de árbol son un constante en todo el Valle del Iregua y parte de la Rioja Alta, y en ella se intenta representar el ciclo anual de la naturaleza. En la actualidad, esta danza se ha convertido en la más conocida del repertorio albendense, siendo interpretada por diferentes grupos de danzas regionales debido a su viveza y originalidad. Con todos ustedes, los pasiegos y el árbol de albenda. Aplausos. 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 No, no, no 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 No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no han estado sin danzarse más de 40 años. En primer lugar, los más mayores del grupo interpretarán el Rápido. Esta danza dejó de interpretarse en los años 70 y se ha podido recuperar su coreografía gracias a la ayuda de antiguos danzadores que la recordaban. Seguidamente, los más jóvenes del grupo danzarán Los Doficios, la cual se lanzó en los años 90 y gracias a un vídeo se pudo volver a danzar hace unos años. En ella, los danzadores teatralizarán diferentes trabajos importantes para la vida social del pueblo, el Rápido y los Doficios. ¡Gracias! 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 ¡Bravos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 En esta segunda parte queremos reconocer el trabajo de todas las personas que han permitido que esta banca lleguen hasta luego. Y qué mejor para ello que comenzarla con la danza de albeta o la racontuela. La banca que en nuestras generaciones se ha venido ofreciendo a nuestra patrona. La banca que nos emociona y nos hace retornar a la infancia cuando veíamos a los maestros y a los espectrales. Y incluso cuando éramos nosotros los que nos poníamos delante de la rica en el bollo a saltarle y avanzarle mientras uníamos a nosotros. Esta banca se encuadra dentro de la banca que ofrenda la dignidad. Siempre en los saltos la manera en la que ofrenda se representa. Nuestra banca es una de las más complejas y completas de toda la geografía española, tanto por su coreografía como por su escritura. Con todos ustedes, La Redunduela. ¡Gracias! ¡Astributed... ... ... ... ¡Incred Simply! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Matus lleva lanzando la garganta en Nuevo Goyo más de 60 años y a sus casi 87 siguen estiéndose el traje de Cache y marcando el paso a todos los danzadores. Durante estos años ha sido parte importantísima de la historia de la danza de Albelda, tanto que muchos creemos que sin él hace años que no existiría la figura del Cache. Además, con su presencia, él nos recuerda que venimos de una traición que hunde sus raíces en la historia de nuestro pueblo y la cual no podemos ni debemos dejar en el olvido. En primer lugar, es la parroquia de San Martín y la cofradía de Nuestra Señora de Bueyo, que te agradezco, Matus, tu devoción por la danza y por la vida. Aunque no lo quieras reconocer, los años pesan y su Virgen de Bueyo al ritmo que nos meten más. Entonces, para que puedas disfrutar de la Virgen de Bueyo, pues ya no en esos recorridos tan largos, pues que la tengas presente y la tengas en casa con todo el cariño, igual que la has bailado durante 60 años. En nombre de la parroquia y de la cofradía de la Virgen de Bueyo, esta imagen de nuestra madre. También el Ayuntamiento quiere reconocer tu papel en el mantenimiento y conservación de nuestra danza. Y por eso ha decidido, con Zodep, la medalla de oro de Arbelda, que es la máxima distinción de nuestro pueblo. Hoy es un día, yo creo que de mucha alegría, de mucho orgullo para todos los de Arbelda, porque la danza todos la llevamos dentro, seamos o no seamos danzadores, o hayamos ido. Yo quiero agradecer desde, pues bueno, como de la alcaldesa que soy, quiero agradecer a todos los que os han ido enseñando a los danzadores durante lustros, durante décadas, para que la tradición de la danza no se acabe. También quisiera agradecer a los baiteros y a los dulzaineros, porque creo que cualquier alberdense, nada más que escuchar a la dulzaina, entra con los oídos y nos lleva al corazón. Me gustaría recordar, pues a todos los que han tocado, a ver si no me dejo ninguno, Guillermo, Doroteo, que para todos más conocidos como el Bárbaro, también a toda la saga de los Avetua, que creo que han llevado el nombre de Arbelda y de la dulzaina por cualquier rincón del mundo, y de ellos están Abundio, Urbano, Andrés, Serafín, que de donde estén creo que estarán orgullosos de Arbelda, y va por ellos también. Y también a la saga de los Avetua, que todavía están ahí y que les quedan muchos años, como puede ser Rafa, Ángel, María, Isaac, Pablo. Y bueno, como nos voy a agradecer a los danzadores, que como bien decía Ana antes, ser danzadores para toda la vida, porque cuando escucháis la dulzaina, a todos aquellos que habéis sido danzadores, se os mira y se os mueven los pies. Pero hoy quiero agradecer de una manera muy especial a Matus, porque cada vez que hay una misa o que subimos a la Virgen de Bueyo, le llamo por teléfono y le digo, mañana o esta semana que suben a la Virgen de Bueyo, él dice, bueno, allá voy a estar. No sé cómo, pero va a estar. Y el día que no está, porque sus enfermedades o por algún motivo muy especial no pueden, él sufre muchísimo, así que yo como alcaldesa Matus te entrego la medalla de Arbelda, te la mereces, te queremos y infelicidades y aquí te queremos ver muchos años. Por último, son todos los danzadores, tanto actuales como retirados, los que queremos reconocer tu trabajo y demostrarte nuestro cariño y aprecio, y para ello te queremos regalar esta banda de Cache, que es una copia de una antigua que muchos hemos conocido gracias a fotografías y sabemos que vestiste en tus primeros años de Cache. En ella, además de la imagen de la Virgen de Bueyo y el nombre de nuestro pueblo, aparece esta dedicatoria, para Matus, con cariño de los danzadores, por una vida dedicada a la danza. ¡Muchas gracias! ¡Viva Matus! ¡Viva Matus! Para cerrar el acto, te pedimos que te pongas al lado de la escultura, porque los que hemos participado en este acto queremos ofrecerte la Jota de la Rejo Alta, que es la danza que se realiza en honor de las personalidades más importantes de cada lugar, y que en esta ocasión queremos dedicártela a ti y a todos los danzadores representados en nuestra nueva escultura. Pero antes de terminar, queremos invitar a todos a seguir danzando, a seguir manteniendo nuestra tradición, y animar a todos a formar parte de nuestro grupo de danzas, para que Albella siga siendo el pueblo orgulloso de su danza y de sus danzadores, que siempre ha sido así. Si te gustó es increíble, te gustó todo, cuando has participado a TikTok. Toda la vida se le reduce la paz yいます. Un Julian Campos ¡Venga, espera! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!